Hola Jero, te voy a contar la guerra de los yacarés. En un río muy, pero muy grande, en un país desierto, vivían los yacarés. Vivían tranquilos, eran como cien o como mil. Ahí estaban todo el día en el río, comían pescados o los bichos, los bichos que iban a tomar agua se los comían y dormían. Un día estaban durmiendo todos los yacarés acostados del río y uno comenzó a sentir un ruido, un cha, 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 cha. Se despertó y dijo, ¿y ese ruido? Despertó el yacarés de al lado y dijo, ¿escuchá ese ruido? Escuchó, cha, 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 cha. Entonces todos empezaron a despertar y se pusieron nerviosos. ¿Y ese ruido qué es? Entonces el yacarés más viejo, que solamente tenía dos dientes, dijo, yo sé lo que es eso. Él había viajado una vez hacia el mar y dijo, eso es una ballena. Las ballenas tiran agua para atrás. Los yacarés más chiquitos dijeron, ¡Una ballena, una ballena, viene una ballena, viene una ballena, viene una ballena! No tengan miedo, dijo Yacaré más viejo. Las ballenas tienen miedo de nosotros. Pero al rato pasó frente a ellos un barco a vapor. Todos quedaron sorprendidos a ver el barco a vapor. ¿Y eso? Eso es un barco a vapor, dijo Yacaré más viejo. Ahora sí, vamos a morir todos. ¿Cómo que vamos a morir todos? Sí, ya no habrá más que comer. Y los yacarés, primero le dijeron al viejo, ¿viste? Vos dijiste que era una ballena y al final no era una ballena. Y se burlaron del viejo que estaba loco. Y fueron al río y no había ningún pescado para comer. Porque los pescados se habían asustado con el cha, 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 cha. Y se habían ido. Salieron todos del agua y dijeron, no hay comida. No hay comida. Entonces, dijo el yacaré más viejo, vamos a esperar a ver qué pasa mañana. Al otro día, cha, 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 cha. Y pasa de vuelta el barco a vapor. Nos vamos a morir de hambre. Algo tenemos que hacer, dijeron los yacarés. Y se organizaron. Entonces, dijo uno, pasó ayer, pasó hoy, va a pasar mañana. Entonces se organizaron y fueron río arriba. Y cortaron árboles del apacho y quebracho, que son árboles grandes y duros. Hicieron un dique. Pusieron un árbol cada un metro en el agua. Cansados. Volvieron a su lugar y se acostaron a dormir. Y estaban durmiendo. Cha, 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 cha. Pero hasta ahí nomás llegaba el cha, cha, cha. Porque el barco a vapor no pudo pasar el dique. Los cocodrilos, los yacarés se pusieron contentos. Dijeron, ja, 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 ja. No pueden pasar el dique. Ah, sí, no pueden pasar el dique. Ahora sí, nos quedamos tranquilos. Pero al otro día sintieron ruidos de vuelta cerca del dique. Y ellos fueron a ver. Se sumergían en el agua y solamente se veían los ojos sin la punta de la nariz. Era un acorazado, color ratón. Dijo yacarés, más viejo. Cuando fui al mar, yo vi que esos barcos son de guerra. Y ese barco apuntó sus cañones contra el dique. Y pum, pum, no dejó ni astilla alguna. Tra, derrumbó el dique. Al otro día, ese mismo día, los yacarés hicieron un dique más grande. Más grande y más fuerte y con más palos. Vino de vuelta el buque acorazado. El buque de guerra. Dice, ¿ahora qué va a pasar? Estaban todos los yacarés sumergidos en el agua. Solamente se le vían los ojos. Estaban ahí atrincherados contra el dique. Un bote. Salió del barco de guerra. Un oficial y ocho marineros. Y el oficial le dice, ¡Eh, yacaré! ¿Otra vez el dique? Sí. ¿No lo vas a sacar? No. Bueno. Ahora van a ver. Acomodan el barco descostado. Y empiezan a tirar cañonazos. Y dicen, ¡pah, pah, 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 pah! No queda nada del dique. Rompen todo el dique. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron a yacaré. Ellos rompen nuestro dique. Entonces el yacaré más viejo dice, ¡Yo sé lo que podemos hacer! Yo tengo un amigo, un surubí, que tiene un torpedo. ¿Tiene un torpedo? Así que lo vamos a ver y le vamos a servir el torpedo. Lo que pasa es que el surubí está enojado con nosotros porque nos comimos a uno de sus sobrinos. Pero igual fueron a verlo. El surubí estaba en una gruta, escondido, debajo del agua. ¡Eh, surubí, surubí! Decían los cocodrilos. No, yacaré. Surubí, surubí, surubí. No quiero saber nada con ustedes. ¡Eh, surubí, surubí! No quiero saber nada con ustedes. Y el yacaré más viejo. Dijo, ¡Soy yo tu amigo! Y el surubí salió. ¡Eh, cómo andás! ¿Qué andás haciendo por acá? Necesito tu torpedo. Hay un barco de guerra que nos está rompiendo el dique. Y ya no hay comida. No hay pescados. Está bien, se los voy a dar, dijo el surubí. ¿Saben cómo funciona? No, no sabemos. Bueno, yo sí sé cómo funciona. Entonces los yacarés se pusieron en fila, abrazados con sus colas. Y eran como 100 yacarés. El surubí puso el torpedo sobre su espalda, mordió la cola del último yacaré y avanzaron río arriba. El agua iba haciendo remolinos, 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 remolinos. Llegaron hasta el dique y ahí pusieron el torpedo en el medio del dique. Vino de vuelta al barco acorazado y dijo, ¡Otra vez el dique! ¡Ey, yacaré! ¿Qué hay? ¿Otra vez el dique? Sí. ¿No lo va a sacar? No. Bueno, los vamos a romper a cañonazos al dique y después los vamos a matar a todos ustedes para solucionar el problema. Bueno, dijeron los yacarés. Y a vos también, a ese cocodrilo, hasta a ese cocodrilo viejo que tiene dos dientes, a ese también lo vamos a matar. El cocodrilo que tiene dos dientes. El viejo dice, yo sé qué voy a hacer mañana, me voy a comer un oficialito. Se pusieron ahí, el barco acorazado, y tiró granadas y cañonazos. ¡Pum! ¡Pum! Rompieron la mitad del dique. Entonces el surubile dijo a los yacarés, ¡Ahora suban el torpedo! Y subieron el torpedo justo donde se había roto el dique. Entonces, cuando estaban por disparar otro cañonazo, el surubí, ¡Pum! Hace explotar el torpedo y el torpedo va. ¡Shh! Los marineros ven, ven que viene el torpedo hacia el barco y ya no lo pueden esquivar. Y pega el torpedo contra el barco de guerra y el barco de guerra desaparece en mil pedazos. Las chimeneas por un lado, los cañones por el otro, y por donde estaba roto el dique iban pasando las partes de metal del barco acorazado y los cuerpos de los muertos. Hasta pasó el oficial, que aún estaba vivo, y el yacaré, que le faltaba dos dientes, saltó sobre el oficial y se lo comió. Entonces, los yacarés quedaron contentos porque habían destruido al barco de guerra, el que le rompía el dique. El surubí apenas vio eso, dijo, bueno, le gustó enseguida los botones y las correas del oficial, que habían quedado en los dientes, en los únicos dos dientes que tenía ese yacaré viejo. Así que se los puso y desfilaba adelante de los otros yacarés. Pero con el tiempo, como dice este libro, el libro de la selva, los yacarés, lo acompañaron hasta la gruta del surubí, le dieron las muchas, muchas gracias infinitas, volvieron después a su paraje y los pescados volvieron también. Los yacarés vinieron y viven todavía muy felices, porque se han acostumbrado al fin ver pasar los vapores llenos de naranjas, pero no quieren saber nada de ver los buques de guerra. La guerra de los yacarés de Horacio Quiroga.